Saco las dos manos, las hago bailar, la pierro y la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manos, las hago bailar, la pierro y la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manos, las hago bailar, la pierro y la abro y la vuelvo a guardar. Saco un bracito, lo hago bailar, la pierro y la abro y la vuelvo a guardar. Saco los dos manos, las hago bailar, la pierro y la abro y la vuelvo a guardar. Saco los dos manos, las hago bailar, la pierro y la abro y la vuelvo a guardar. Saco una patita, lo hago bailar, la pierro y la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manos, las hago bailar, la pierro y la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manos, las hago bailar, la pierro y la abro y la vuelvo a guardar.